Música Cuando en mi camino no veo solución El miedo acecha mi corazón Recuerdo sus promesas, él nunca fallará Con fe en su poder todo cambiará Montañas se mueven, los muros caerán Y si un hombre fuerte la victoria vendrá Nada será imposible para Dios El abre caminos en la oscuridad Con su mano poderosa me levantará Nada es imposible En él yo confiaré Las cadenas se rompen y el miedo se va En la tormenta su paz reinará Cada lágrima seca, cada herida sanará Su amor es mi refugio, mi verdad y mi paz No hay nada que impida su obra en mí Si creo en su promesa, todo puede ser Declaramos la victoria en cada situación Nuestra fe se levanta como una bandera Confiamos en un Dios que todo no puede hacer Nada es imposible cuando tú le crees Nada es imposible cuando tú le crees Nada es imposible cuando tú le crees Nada será imposible para Dios Él abre caminos en la oscuridad Con su mano poderosa me levantará Nada es imposible cuando tú le crees En él yo confiaré Oh En él yo confiaré 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 Caca de heridas sanará, su amor es mi refugio, mi verdad y mi paz Las cadenas se rompen y el miedo se va, en la tormenta su paz reinará Reinará mi maceca, caca de heridas sanará, su amor es mi refugio, mi verdad y mi paz Mi verdad y mi paz, de él yo confiaré Las cadenas me sirven, en él yo confiaré Reinar será imposible para Dios, el abre caminos en la oscuridad Con su mano poderosa me levantará Con su mano poderosa me levantará nada Su amor es mi refugio, mi verdad y mi paz No hay nada que impida su obra en mí Si creo en su promesa, todo puede ser Declaramos la victoria en cada situación Nuestra fe se levanta como una bandera Confiamos en un Dios que todo lo puede hacer Nada es imposible cuando tú le crees Este es un auto queurtro